Alcaldía de la Unión, me la juego por la Unión. Un cordial saludo desde la Oficina de Asuntos Interreligiosos. Queremos extenderles la invitación a un concierto que se estará realizando en el Coliseo de San Pedro. El próximo 19 de agosto, donde tendremos la participación de Álvaro del Castillo, el integrante del Grupo Nietzsche. Alcaldía de la Unión, me la juego por la Unión.